potente para quebrar la cama esto vamos a quebrar la cama al llegar muy buenos días buenas tardes buenas noches en esta aventura acompáñenme por si ya no se le para guay no me voy a volver a grabar esto muy buenos días buenas tardes buenas noches para esta aventura me he venido al mercado municipal de san marcos porque vamos a conocer unas bebidas que le pueden ayudar para estos momentos de pasión les hablo de los jugos quiebra cama acompáñenme en esta afrodisíaca aventura vaya y miren aquí llegamos al local al número 81 hip hop slow se llama miren pues este muchacho también se dedica al freestyle y aquí está el gran rótulo en el que le ofrece jugos naturales micheladas tortas hamburguesas al sandwich bebidas frías calientes y entre otras curiosidades los jugos a quiebra cama bueno este el quebra cama lo que lleva es naranja lleva huevo un guineo y la mitad de cerveza y la mitad de la cerveza la cerveza vienen a buscar este licuado y por qué se llama quiebra cama bueno lo viene a buscar la mayoría de personas son de tercera edad son personas ya de edad avanzada este bueno que habrá cama porque supuestamente es el licuado afrodisíaco levanta la pasión levanta la pasión más para el hombre en el en el en el acto ver ok entonces solamente de la tercera edad viene a comprar solamente la tercera edad de ella así balanceadamente unos cuantos jóvenes pero es más que todo por curiosidad de ellos por curiosidad de saber el sabor el sabor y el efecto que es bien reparemos entonces el quiebra cama y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a abrir la cama al llegar. Qué rico está varón. Bajo en este calorcito, ¿verdad? Ay, con este calorcito. Lo está cayendo pero que re bien. Qué sabor le siente. A ver si logre identificar. Sí, como que ron. ¿Como que ron? Como que ron. Ok. Sí. Pero está rico. Sí, está riquísimo. Con esto sí, hombre. Es una pasión descontrolada. Ojalá. Primero digo que... Que surfe. Que surfe recto. Que hay efecto. Sí, está bien rico. Sí, está bien rico. Sí, está bien rico. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? Lleva dos años. Lleva dos años. Dos años de ser en fermentación. Sí, en fermentación. ¿Seguro? Sí. Esto es nace con vodka. Lo fragmentado hace lo oscuro. ¿Qué? Eso era a pleno... Lo iba echado, era blanco. Ya con fragmentación tiene este color como cafecito, tamarindo. Ok. ¿Quiénes consumen este trago precisamente? La verdad es que todos mayores de 18 años. ¿Mayores de 18 años? ¿Mayores de 18 años? ¿Con cuántos de estos shots se pone Alegre uno? La verdad es que máximo unos cuatro. ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? Sí, sí. Con cuatro. ¿Qué cuesta el shot? Esto le cuesta un dólar. Le puede hacer una michelada, una piña colada, un molotov, un Bloody Mary. Lo que le puedo preparar sin alcohol sería una michelada sin alcohol. La verdad es que aquí estamos de 7 a 6. ¿De 7 de la mañana? A 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. ¿Dónde está ubicado y qué local es? Este local es el número 81. 81. ¿Qué nombre es? Hip Hop Slow. Ok. ¿Por qué el nombre? Es porque me gusta la música y Slow es mi apodo artístico. Ah, ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú de música? Yo hago música rap, música urbana. ¿La cantas? Sí, la canto. ¿Puedes dar una demostración? Ah, este... Un par de demostración podría dar que en mi puesto le pongo corazón. Le he puesto todo y tanto amor que hoy en día ya se es reconocido en todo mi alrededor. Por mi gran valentía y por mi poesía me he ganado la gracia de esta hermosa gente y también la de mi familia. Gracias a todo el tiempo que le he dedicado y gracias a mi talento, esto buena ganancia me he generado. Excelente. ¿Dónde pueden ver esta música también? Este... ¿Tienes canal de YouTube, verdad? Sí, se llama MC Slow. Bueno amigos, así llegamos al final de este video para darles a conocer este curioso emprendimiento acá en el Mercado Municipal de San Marcos. Y cierro este video brindando por los miles de likes que van a caer en este video y qué mejor manera de hacerlo que miren con la chicha de Nancy. Vamos a ver qué tan rica está. Está algo fuerte pero se siente súper rica. Con cuatro de esos, dice Edwin, ya va a andar bien arabeado, bien entonado como decimos en El Salvador. No olviden dejar este valioso y muy poderoso like y nos vemos en la próxima aventura. Salud. 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 Gracias.